Un saludo muy especial a toda la población, ciudadanos, hombres y mujeres que el día de hoy se han hecho presentes para contemplar una gran acción, el inicio de la carrera de Camino del Inca. Saludar a la alcaldesa provincial, Ana Kobayashi, por dar todas las facilidades para hacer posible que el día de hoy en Guaral se inicie la competencia automunística más importante del Perú y uno de los más importantes de Latinoamérica, me refiero a Camino del Inca. Igualmente a Max, que se tiene que retirar porque tiene que ya ir a la partida y todos comprendemos que es un trabajo planificado y sobre todo coronometrado. Pero lo importante es que en este momento estamos rindiendo homenaje a un gran hombre. Tuve la suerte de conocer a Chachito de Vos, con el cual hicimos una serie de competencias en la gestión anterior. Una de las más importantes que logramos hacer fue precisamente la carrera Presidente de la República que partió de Huacho y terminó en Huánuco y ahora esta carrera que tiene un renombre especial. Camino del Inca, que nos representa mucho para nuestro país. Los corredores ahora van a iniciar en la noche y media ya la partida simbólica y posteriormente ya la partida oficial. Lo importante es que esto promueve el turismo. Es una de las actividades que quizás con menos inversión permite que haya una movilización total del pueblo, de visitantes. Y esto posibilita que se promueva y se conozcan las bondades que tiene Huaral. Ya sabemos todas las características de Huaral para el turismo. Pero esto es importante y esto hay que seguir apoyando. En este tipo de actividades, las autoridades tenemos que continuar poniendo todo el esfuerzo para hacer posible que no solamente sea esta carrera, sino la del programa del año 2016. Ya estamos programando con el Automóvil Club para también hacer varias actividades dentro de la región. Un saludo especial a todos ustedes. Un agradecimiento a todos. El coronel sé que ha trabajado bastante. la Policía Nacional, ahora Huaral, y acá también hay algunos empresarios, pero el consejero, pero nada hubiera sido posible si la autoridad provincial no hubiera puesto también todo el esfuerzo. Por eso, un reconocimiento a todos, a los periodistas que nos acompañan, que ellos también son parte justamente importante de esta actividad. Y un saludo. ¡Y que viva Huaral! ¡Viva! Gracias. Gracias.